Música ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Lito nuevamente, es un placer poder presentarles un nuevo video aquí para el canal LitoGraphics Studio Hoy vamos a hablar de, mirá, mirá lo que es esto Esto hace 12 años que los tengo, ya no tienen las gomitas Quiero jugar a algún juego y lo detecta como unos gamepads normales pero en algunos juegos ya es necesaria la compatibilidad con los juegos de Steam y se necesita que tenga compatibilidad para Xbox 360 Estos no funcionaron en su momento, siguen funcionando pero están destruidos, me han quedado las huellas dactilares prácticamente borradas, ya no tengo huellas dactilares Increíblemente de la marca Nougat, siguen funcionando son indestructibles, mirá, venían dos yo creo que esto no viene más, lo conectás a un solo USB y funcionan pero bastante bien Como les estuve mostrando, el unboxing adquirí este gamepad de la marca Chideiger creo que se pronuncia así que es compatible con los gamepads de Xbox 360 me ha sorprendido sigue teniendo cable, pero como ustedes pueden ver en diferentes páginas de inclusive Mercado Libre hay muchísima variedad y el más conocido de todos y el que todos los youtubers aquí en la Argentina recomiendan es este, el Red Dragon creo que es el G808 inalámbrico después de ver algunas reviews porque yo también veo opiniones vos te fijás acá en Mercado Libre pones negativa y te dicen para alguien que no tuvo algo de mejor calidad no recomendado, malos bueno, vos vas viendo, viste, en Mercado Libre todas las recomendaciones y algunos videos y la verdad que no, no me terminó de convencer y cuatro lucas casi cuatro mil pesitos hoy al cambio oficial y serían unos entre 20 y 30 dólares no me parecía gastar tanto dinero para algo ocasional como por ejemplo lo que yo necesito así que encontré este el Chi Dager TGP500 bueno, 31 opiniones en Mercado Libre negativas no tenía ninguna todo positivo decían que era una marca espectacular que no se podía creer cómo podía tener tanta calidad siendo una marca desconocida y bien estuve buscando dije lo voy a comprar en Mercado Libre ya que soy nivel 6 pero el envío que tenía que pagar era de 423 pesos contra 769 inclusive hay gente que paga mucho más igualmente me parecía ya 2.400 2.500 pesos más podía llegar a ser así que busqué esa marca la encontré la página oficial impresionante y la verdad que tiene muchísimos productos me sorprendieron toda la cantidad de productos y en mandos está justamente este busqué una tienda cercana dije acá en la Argentina no hay nada pero resulta que en América por toda América está el mapa en Rosario no hay nada sí dos tiendas una de ellas mora informática y ahí estaba el T-Dagger a 1.999 pesos al mismo precio que en Mercado Libre y me ahorraba el envío y así fue como fuimos hasta este lugar y lo adquirí ahí personalmente pero pero como siempre se puede ver que la que tuvo que bajarse porque había mucho tráfico era Cecilia así que acá la podemos ver ese es el frente de mora informática recomendable para poder ir te atienden de maravillas desde ya les digo es un muy buen gamepad ya lo conectas directamente y te lo detecta como un mando de Xbox estuvimos jugando al WWE 2022 y la verdad que detecta todos los botones excelentes como si tuvieras un gamepad de Xbox 360 con la diferencia de que bueno cuesta muchísimo menos y viene con cable la verdad que la computadora la tengo acá al lado pero viene con un cable como de 4 metros impresionantes con el otro joystick directamente no podía saltar las escenas así que con este creo que está todo bien lo único creo que acá dice XI y está al revés uy tiene vibración increíble se sienten los golpes bueno soy malquísimo no es culpa del del gamepad pero el otro me rompía todos los dedos ahí tenés ahí tenés Nessner excelente este gamepad recomendable mejor que el Red Dragon desde ya te digo cualquiera venga pongan en los comentarios y digan no mira te equivocas es increíble y si estás en Rosario no lo pidas en Mercado Libre anda a Mora Informática es una tienda de confianza no me pagó pero la verdad que atienden tan bien inclusive fuimos a poner el protector de hidrogel para el celular y tienen una paciencia cuando bueno en otros lados por ahí no tienen mucha paciencia desde ya te digo el gamepad ideal para jugadores ocasionales a ver si sos un jugador competitivo y bueno no sé tal vez necesites uno mucho mejor pero yo que juego de vez en cuando algún que otro jueguito creo que es por demás de suficiente espero que les haya gustado este video si les gustó por favor pongan me gusta suscríbanse y nos vemos en el próximo video chau 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 chau